Dura crítica desde la calle a izquierda colombiana, chavista, madurista. El senador y ex vicepresidente cuestionó que por convicciones ideológicas se guarde silencio sobre serias violaciones a derechos. Dura crítica. El senador y ex vicepresidente Humberto de la Calle lanzó una dura crítica a un sector de la izquierda colombiana que no condena al régimen chavista en Colombia. Produce frustración ver los esfuerzos de sectores progresistas para tapar y vaquillar la grave situación de Venezuela. Se disculpa o calla la chapucha de los resultados electorales, la inhabilitación no judicial de la primera vida de la oposición, la detención de dos mil personas según el testimonio de Maduro, la violación del derecho a la vida y la integridad personal, la desaparición de personas, la visible represión y la expulsión y persecución de periodistas. Uno entiende que las convicciones ideológicas impinen la simpatía de algunos hacia el chavismo madurismo. Se respeta eso, pero es alarmante que por esa sola razón se guarde silencio sobre serias violaciones a derechos fundamentales. Por fortuna, hay respetables excepciones, señaló de la calle. Carta en camino. Trascendió que se está preparando una carta pública que sería firmada por varios ex cancilleres colombianos con el fin de pedirle al presidente Petro que asuma una posición firme contra el fraude electoral en los comicios venezolanos. La misiva, según conoció el nuevo siglo, recalcaría que Colombia no puede conestar con regímenes autoritarios. También insistiría en que fue un error que el gobierno Petro no respaldara la resolución contra la dictadura de Nicolás Maduro en la OEA. Finalmente, se urgirá a la Cancillería que convoque la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para que se analice la crisis política y se definirá una posición más sólida de Colombia al respecto. Cuentas claras. Siguen surgiendo versiones que involucran a más congresistas en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Se afirman los codillos políticos que ya se acerca a 15 el número de senadores y representantes que tendrán que rendir descargos aterrizar a la instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Incluso, se dice que ya algunos de los fundamentarios en la mira habría indagado respecto a la posibilidad de allanarse a un principio de oportunidad. Replanteando candidaturas. A propósito de este escándalo de corrupción, trascendió que ya empieza a tener consecuencias políticas pese a que las pesquisas de la Corte Suprema de Justicia, la Pescalía y la Procuraduría se encuentran en las primeras etapas procesales. Según corrupción periodista de este diario, en un partido ya se habló abiertamente de replantear algunas candidaturas a reducción en Senado y Cámara. Fue a saltar de esta última al primero en los comisos parlamentarios de marzo de 2026. Los perjudicados serían varios de los congresistas que hoy están en la mira de la justicia. No tiene viabilidad. Se le preguntó a un ex magistrado de la Corte Constitucional en torno a la viabilidad de que ese alto tribunal declare un estado de cosas inconstitucional en el Cauca, tal como lo pidieron la semana pasada varios congresistas debido a la grave situación de orden público e inseguridad en ese departamento. No lo veo viable, ya que fijar un antecedente jurí prudencial en ese sentido llevaría a que poco tiempo otras zonas pidan lo mismo, y se desfigura así el concepto, su excepcionalidad y las obligaciones extraordinarias que se imponen al estado, precisó el jurista.